Hola que tal, bienvenidos al video del día de hoy, el día de hoy vamos a seguir con nuestro gameplay de Saints Row 4 Vamos a ver que otra misión nos toca de historia Porque acuérdense que nos quedamos en la historia y la historia es muy importante Porque aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla Y pues si, ven aprenden frases buenas Ok, vamos a ver Oh, sorry El XIN tiene casi todo en la simulación lock-type, pero hay algo que puedes usar Un control y un dispositivo de interfaz Ok, ahora que encuentro uno Estás en lock, el XIN tiene un montón de tránsito ahora mismo Ah, ok, hola Es aquí, tal cual Ave María, cuando serás mía Perdón, tengo la esa canción muy presente, a ver Una vez que tengan un CID con ellos, la sube en un lugar seguro y rompe su propia programación Así que la AI pueda upload su personalidad a los medios Ya, 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 ya entendí Ok Mi sillita Está rompiendo mi silla ahí con ella a mi espalda Entonces Pero encima acomodo Ay, perdón Ah, ok. Digamos que sí entendí. Oh, ¿por qué caí? A ver, agárralo Este brinco, eh, mira este brinco Ah, demonios A ver, brinca Salta, salta, baja, baja, baja Hasta el fondo si para Donde el presidente Poncho y Agari encontrarán Vamos A ver A ver Ok A ver A ver A ver A ver, dame salud, dame salud Salud, 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 salud Gracias Me encanta que, que, que la salud es muy Ah Hay bastante aquí, hay bastante Ok Uy, pero vamos a hacer las pistolas dobles Porque se ve cool y me gaste mucho dinero en esto Ahí está Ok Había una manera Había una manera, ¿no? A ver A ver, cómo era ¿Cómo que va el poder? Ya no me acuerdo Ah Ah, 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 oh, yeah Sí Ah, fuego, detonación Fuego, no Adiós Y los popos Ahí No Popo Ahí está Ya, ya, ya Pueden dejar en paz, por favor Hola Y adiós Ok Adiós Ok ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? Ah, hola Ah, ok Oh Be careful not to damage all the CIDs I don't know when or if we'll get another chance to get one of these Chill, Kinsey, I got this Which one of these things should I grab? It doesn't matter, just pick one Mmm, el en medio Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Tú si vas a aguantar o no? Oh Bueno, déjame adivinar, va a ser el último que agarremos, el que sí va a servir Hola Ah Bueno, menos mal A ver, ven Quick, get to a safe spot so you can crack it open Ah Ok No quiero por qué, pero Ah, ok Vámonos Vámonos No Yo quiero caer de una A ver, ahí está Deciende así Guaranteo que Xen hay una manera de encontrar estos dispositivos remotamente Ok ¡Dios mío, me han encontrado! No dejes que no les de la CID Worka rápido ¿Dónde está? Au, hola A ver, adiós A ver, adiós Y tú también, adiós, adiós, adiós Perfecto ¡Dios mío, adiós! Perfecto ¡Ups! ¡Ah! ¡Dios mío, dios mío, dios mío! A ver Bien Luego tú O se supone que ganes Si no puedo recuperar salud aquí Porque digamos O sea, no se están muriendo cerca de mí Como para que recoja la salud A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Falta, ¿falta uno? ¡Listo! ¡Listo! ¡Hola! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Por qué no se cae! ¡Demones! ¡Ah! ¿Vamos bien? ¿Vamos más? ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Por qué no se caeran los cuatro de la autoridad! ¡Uplizando el código de AI! ¡Ahora! ¿Y cuánto tiempo va a que deshacer? ¡55 minutos! ¡55 minutos! ¡55 minutos! ¡¿Qué?! ¡¿Me morí?! ¡En serio me morí?! Oh, de mentiras Ah, se me ha morido. Demones, a ver. Pero voy a cambiar, sí, porque está medio charro eso. A ver. A ver. ¡Estoy en una rada! ¡Adiós, popos! Perfecto, bien, bien, bien. Pero, ¿cómo recupero salud? Es lo único que me interesa, recuperar salud aquí. ¿Qué digo? Creo que sí está un poquitín difícil. Ah, mira, mira. Ok, ok, acá viene. Bien, de uno. Y acá... De uno. Y acá... De uno. ¡Ay! Demone, demone, demone. De uno. ¡Ah! De uno. ¡De uno! De uno. Fue uno, tres veces. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Te gustaría tomar? ¿Te gustaría tomar? ¿Puedo disparar aliens por un tiempo? Me gustaría ver que te intentes. A ver. Yo sí quiero ver, ¿por qué no? ¡Adiós! Bien, 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 bien. Vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien. Tenemos salud, tenemos esperanza, tenemos nuevo año y tenemos todo lo necesario. A este, ya sé cómo lo voy a tirar. ¿Si se puede así o no? Es que no sé si se puede o no. Toma. ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¿Sí te caíste? ¡Ah, mira! ¡Qué agradable sorpresa! Ok. Ahora ya hablo de los 55 minutos. ¿Y cuánto tiempo esta parte va a durar? 55 minutos. ¿55 minutos? Pensaba que esto va a durar 3 o 5 copas. ¡Vale! La conexión en esta área es lenta. ¡Vale más cerca a un mayor punto de conexión como una planta de poder y esto va a ir más rápido! ¿Por qué no me enviaste ahí primero? Porque un mayor punto de conexión para la simulación va a ser bastante guardada. ¡Ah, sí! 55 minutos. Ok, lleva así. Ah, o sea, tal cual. Él me sigue. A ver... Ok. ¿Qué? 6, ayudó a nosotros con el templo de Cyrus. Y, tú sabes, es útil. ¿Ul útil? Mira, tienes las manos llenas, Kinsey. Con todo esto de la ciber, pensaba que podías usar la ayuda. Estoy haciendo bien, sin nada. Ok. 2 manos son mejores que 1, Kinsey. No te preocupes. Siempre ayuda, siempre ayuda y siempre hay que aceptar la ayuda de alguien más. A ver... ¡Ah, ¿viste? Eso era lo que quería hacer. Todo el juego quiso hacer eso. Poder brincar y agarrar a una. Pero no. O sea, no me podía dejar. No podía ser bueno conmigo el juego y decirme... ¡Va! Va, te voy a dejar agarrar una para que se vea así bien chido, bien truco-trú, bien truquitri. No, no, no. ¿Por qué? Toma. Solo necesito manejar a Zin primero. A ver... La descarga del Zid. El Zid, el Zid como el animador. Hay animador que se llama el Zid. Veanlo, es muy bueno. ¿Va? ¿Será mucho más largo? ¡Va! ¿Qué diablos, Kinsey? Esa es... Esa es parte del proceso. Creo que Kinsey está diciendo lo que ya estoy pensando. El descargador solo debería tomar aproximadamente 16 minutos. ¿Qué? Voy a ver lo que puedo encontrar. Hay puntos adicionales de acceso que podemos usar para aumentar la cantidad de bandera. Sí, porque 16 minutos como que no. Ok. Eso no era lo que quería, pero... Adiós. Estoy conforme. Pues así, ¿no? Nada más. Hola, adiós. Ok. Me encanta la gracia con la que lo hace el presidente de los Estados Unidos. Porque digo, hay que ser graciosos. Ok. Ok. Adiós, papás. Toma. ¿Ahí se ven? ¿Con la bola de fuego no se murieron? O sea, ¿qué tanto puede vivir un alien que le avente una bola de fuego y no se muera? O sea, prima. Díganme. Adiós. Ah, necesito ir al otro lado. Hola. Y adiós. ¡Ahí! ¡Ah! Pero, acuérdate. Ok. ¡Au! Toma. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Ok, 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 ok. Parece que el Schilt sí está... Ya, 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 cálmate ¡Listo! Por tres minutos ¡Ay! Ah, ¿podrías morir, por favor? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Corre, corre, corre, corre! Ok, vaya, 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 esto no me lo esperaba Ok, ok, ok ¿Verdad que pudimos poner a Sid en uno de estos murderbots en vez? ¿Verdad quieres dar algún roguero AI un exoskeleton equilibrado con un complemento de armas y una historia de violencia? Bueno, desde que lo pusiste así ¡Hola! ¡Adiós! ¡Oh! No moriste, no moriste, no moriste, no moriste Vaya, 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 a haberlo mencionado antes Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate ¡Pump! ¡Listo! Bien, 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 bien ¡Oh, mi Dios! ¿Por qué esto suele tanto? ¿Qué? ¿Qué? Ok, hola A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me la dejo de cambiar de arma, primero que nada Pero qué va a ser si... no entiendo, no entiendo Ouu... Ouuu... 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 ¡Quindi! ¡Oh! Corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Cúrate por favor Ay, no puedo cámate por favor Alí en cámate por favor No, 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 no Sigue corriendo, sigue corriendo No era para acá, no era para acá No era para acá Ok, ok, ok Ok, ¡Cúrate! Vamos, cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, ahí cúrate Cúrate, ahí cúrate No te vas a curar, ¿en serio? ¿en serio? Corre ¿Podrías recuperarte, por favor? Toma Vaya, vaya, vaya Vaya Hola Y adiós Bien, ya se lo quitó Ah, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ok, ok, ok A ver, pasa esto Voy a usar otra arma, está muy fea está A ver, ven, ven Oh Oh ¿Cómo estás? Body Oh, oh, soltaste herida, soltaste herida, soltaste herida Oh Corre Perfecto Perfecto, ya ganamos, ganamos, ganamos Dale, 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 dale Sí, sí, sí Truena Como cubete Dale, dale, dale Adiós papá Perfecto Perfecto, bien, 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 ya tenemos Uh Somos chidos, somos chidos, presidentes chidos Presidente de la nación Ok 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 Ah, telekinesis Ok Ah, hola Hmm Ya Ah, el tutorial ¡SCAT! ¿Qué? Oh Biem Shawn Bien 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 D Victory Okay Now Use ese poder A Civic Toma te regalo T Co¬ Oye, me pasa el carro Oh no Te le doy el carro Espera, espera, espera Toma una persona Bien, bien, bien Buen trabajo, estoy seguro de que tendrás muchas chances de usarlo O sea, disparas y todo rebota O sea, debería rebotar y hacer más daño Pero no, rebota y se va al cielo Pero bueno Ah, ok Bueno, pues vamos a tener que dejar el capítulo hasta ahí Este, ya saben si les gustó Dejen su me gusta para Para apoyar el canal y apoyar los videos que hago Y así, suscríbanse para más juguitos así Y pues nada, espero que tengan un día excelente Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!